Desde que salió Marvel's Spider-Man 2, las referencias y comparaciones con otros títulos del Arácnido, sobre todo con uno en específico que comparte más que casualidades. Web of Shadows es uno de esos juegos de Spidey que tienen un espacio especial en este canal. Desarrollado en conjunto por Shabagames y Treeark, fue un título que dejó muchas ideas que los fans no tardaron en adorar, como el poder elegir si hacer el bien o el mal, o el hecho de que pudieras cambiar el traje con pulsar un solo botón. Detalle que era más que un cambio estético, pues es posible desbloquear al instante los ataques simbionte que eran más agresivos. Se ha debatido si este juego es realmente tan bueno como lo recordamos, y es que muchos disfrutaron tanto de esta como otras versiones, de las cuales ya tengo un video en el canal. Por otro lado, tenemos la secuela de Insomniac Games, un título sorprendente que más allá de satisfacer a los fans, logró algo que el de Activision ni siquiera hubiese podido soñar, lograr una nominación al juego del año. Si hablamos de calidad, obviamente hay un claro vencedor, así que dejemos esa discusión fuera. Lo que haremos hoy será comparar aquellas cosas en las que ambos títulos son similares, y como algunas se manejaron mejor en cuestión a la invasión simbionte, o el tener a un Spider-Man desatado con el poder del traje negro. Web of Shadows nos muestra una nueva York que se enfrenta a conflictos mundanos, cuando de pronto Eddie Brock descubre que puede reproducir a su simbionte Venom a voluntad, por lo que inicia una invasión por toda la ciudad que pone de cabeza a la isla de Manhattan. El conflicto es tal que héroes y villanos deben intervenir para frenar a este gran enemigo, llegar a, por ejemplo, forjar alianzas con Luke Cage o Kingpin y Volter. La característica quizá más recordada y famosa de este título son las elecciones, pues al estar Peter consumido por el simbionte puede decidir comportarse de forma agresiva, y dependiendo de qué elijamos en estos momentos, veremos uno de los cuatro finales que tiene el juego. Aunque en realidad solo dos o tres de estas elecciones son importantes para cambiar la conclusión, pero fue un detalle que le gustó a mucha gente y se volvió viral en los siguientes años, por no decir que ofrecía un factor de rejugabilidad interesante para aquellos que quisieran darse una segunda o tercera vuelta. Por otro lado, Marvel's Spider-Man 2, el cual es parte de una franquicia más grande que se nota aún no ha terminado, inicia con la gran cacería de Kraven, mismo que comienza aniquilando a los villanos del primer juego. Entre otras cosas aparece Harry Osborn, que como parte de un tratamiento experimental para tratar una enfermedad desconocida, que ya se había tratado en el primer título y que provocó la corrupción del Doctor Octopus, ahora tiene al simbionte en su interior. Para no hacer el cuento largo, tarde o temprano aparece Venom y con ayuda de una roca proveniente del meteorito en el que llegó a la tierra comienza a propagarse por toda la ciudad. Solo que en este caso será deber tanto de Peter Parker como Miles Morales unirse para detener a esta nueva gran amenaza. Bueno, el primer punto a comparar en este caso es que los dos juegos separan su historia en tres actos. Web of Shadows tiene una lucha contra pandillas, algo random que sirve de tutorial, luego un enfrentamiento contra Kingpin y más tarde te encuentras con los simbiontes por toda la ciudad, llegando al punto de Venomizar a héroes y villanos, entregando peleas que pueden o no ser la gran cosa. Al menos en cuestiones narrativas, pero hablando del espectáculo, podían darte algo que mirar y eso se agradece supongo yo. Mientras, por otro lado, tenemos el de 2023 que presenta una invasión igual de grave pero más corta en escala y es que por decisiones creativas que aún no se han revelado del todo, solo los dos Spider-Men están involucrados. Cosa que hace mucho ruido sabiendo que sí tenemos la Torre de los Vengadores, incluso esta cuenta con un nido enorme en el techo, además de referencias a Mad Mordok, Los Cuatro Fantásticos, Black Panther, en fin. Y por alguna razón debemos creer que nuestro queridísimo Hombre Araña es el único que se dio cuenta que esas cosas están brotando del piso. A ver, tampoco les voy a mentir, me gusta que la historia se centre en nuestros arácnidos, pero también se me hace raro y genera demasiado ruido el hecho de que no haya ni una mención a otros superhéroes. Y acá tenemos algo en lo que Web of Shadows tiene ventaja, pues ahí sí justifican en una escena que intenta hacer cómica el por qué no aparecen personajes como Iron Man o Los Cuatro Fantásticos. Peter intenta llamarlos y estos, como uno podría esperar, están ocupados haciendo cualquier otra cosa, como pasa en los cómics. El problema de este lado es que ni siquiera tenemos una mención. Tienen el podcast de JJ Jameson y el de Danicast, ¿podrían aprovecharlo para mencionar que está pasando algo fuera del país o yo qué sé? Es que, hermano, hasta en el juego de 2008 aparece S.H.I.E.L.D. para colaborar con la evacuación de civiles, porque si esto se sale de control, puede infectar a todo el mundo. Espero le pierdan el miedo y den respuesta a esto en el futuro, porque no me sirven de nada estas referencias y no se pueden utilizar como se debería. Además, Web of Shadows explora qué pasaría si el arácnido se enfrentara a viejos amigos como Wolverine infectados con el simbionte. Como fanservice, funciona bastante bien. Pero la aproximación del título de Insomniac también me parece correcta. Ignorando todo ese detalle de que no hay intervención de otros superhéroes, ¿cómo es que lo manejan para Spider-Man? Como tal, solo vemos venomizado a Peter y a Mary Jane. Por lo mismo, los enfrentamientos son más personales para los protagonistas, con diálogos que de verdad pueden resultar hirientes. Nos dan una dosis sabrosa de desarrollo de personaje. Sí he pensado que habría sido genial ver más encuentros así, pero es mi mente de fanservice hablando. En realidad, los que hay son especiales, por ser pocos. Y de haber fusionado, por ejemplo, a Miles con el alienígena, habríamos tenido la misma pelea por segunda vez. Por un mejor manejo de la historia, le voy a dar el punto a esta secuela en este sentido, ya que conectamos aún más con el cómo está lastimando ver a los simbiontes infectando a los personajes que ya conocemos. Mientras que el otro solo es para que digas, ¡Ay, mira, un electrovenomizado! ¡Qué divertido! Para mí, un buen manejo de guión vale más que todo el fanservice de la tierra. Ahora, vamos a enfocarnos en la ciudad y la invasión en sí. Tengo problemas con los dos juegos. El de 2008 es más duradera y tiene misiones realmente largas y, en mi opinión, en ocasiones muy aburridas. De escolta o de rescate de caravanas, que parecen ser todas tutoriales para crímenes mundanos de la ciudad. Solo hay momentos contados donde la cosa se pone realmente interesante. En cuestiones de gameplay no supieron sacarle provecho a ninguna de las ideas de forma creativa. Todas las misiones son tareas realmente pesadas y cuando quieres rejugar la experiencia se vuelve totalmente aburrido. Y con Marvel's Spider-Man 2 pasa lo opuesto. Dura poco y cuando ves los nidos por todo Manhattan, la narrativa se toma un café y acelera mucho los acontecimientos importantes. Pudiendo ser oportunidad para ver cómo el conflicto afectaba a distintas personas. Por ejemplo, hace poco liberaron un arte conceptual donde se ve que hubo una idea de que los simbiontes atacaran el Daily Bugle y a Jameson. O sea, eso en papel suena increíble y estoy seguro de que pudieron haberlo aprovechado para un gran nivel. Pero no fue así. Aquí les voy a dar empate en el punto porque lo que le falta a uno también le hace falta al otro. Pero hablemos de algo más interesante. El traje negro. La mecánica de cambiar de disfraz al instante es simplemente impresionante. Pues la forma en la que desatas el poder de Peter cambia dependiendo de si tienes o no al simbionte. El sistema de combate de Web of Shadow siempre me ha gustado. La versatilidad de lanzar telarañas y poder mezclarlas con combos de piso. O también cuando cambias de disfraz. Es totalmente impresionante. Y sin pantallas de carga. Una barbaridad. Además tenemos a un Peter que en cuestión a ser oscuro se va de largo. Pues el tipo puede llegar a gobernar la ciudad con todos los alienígenas. No olvidemos que acá tenemos decisiones duras. Pues Peter ya conoce las consecuencias de usar el simbionte. Y aún así se mantiene unido a él. Por otro lado la versión más reciente adapta el primer contacto entre estos dos. Mezclando versiones del cómic. También un poco del ultimate con cine y series animadas. Acá la transformación del héroe es un poco más natural. Vemos como en determinados momentos el simbionte se desata. Al mismo tiempo que libera un poco de los sentimientos oscuros de Pete. Pero con una transición mejor manejada en mi opinión. También notamos como el traje negro a raíz de la simbiosis ya comenzaba a implantar en Spider-Man ideas crueles como asesinar a Kraven. Esta versión del alienígena es más rápida en trabajar en la fusión con su huésped. Y se nota que el control que ejerce es mucho mayor. Es capaz de hacer que el individuo piense cosas que nunca pasarían por su cabeza al menos conscientemente. En cuestión al combate es similar en aprovechar las habilidades de la bestia. Eso sí, en cuestión a posibilidades se nota más limitado que su competencia. Pero a su favor diré que el juego logra que realmente te sientas más poderoso con el traje. Cosa en la que supera por mucho a la versión de Web of Shadows. Ambas cuentan con un enfoque distinto y exprimen al máximo el concepto. Pero siendo sinceros, el juego de 2008 lo integra de una forma más marcada. Hay elecciones y el poder cambiar de traje con un solo botón. Así que diría que de base tenemos que darle este punto a la versión de Web of Shadows. Ahora, debemos hablar del villano más importante de ambas entregas. El Venom, el 19 pulgadas, el Venoso. En el anterior teníamos a Eddie Brock, mientras que el actual es Harry Osborn. Me enfocaré más en el manejo de este y dejemos fuera el debate sobre si el portador es bueno para otro momento. Web of Shadows deja implícita la rivalidad entre Spidey y el Venoso sin desarrollar demasiado la lucha entre los dos. De hecho, al parecer, al final, Eddie está siendo controlado por el alien para propagarse. Sin indagar tanto en el por qué. Provocando que no pueda controlar sus acciones y pidiéndole ayuda al arácnido. Esta idea se maneja de forma similar en el título del 2023. Aunque si indagamos en las motivaciones de Harry, este libera la plaga creyendo que está cumpliendo el sueño de su madre de curar al mundo. Esto me parece inteligente ya que el simbionte manipula esta idea para reproducirse e infectar toda la ciudad y con suerte a la tierra entera. Al final es un poco parecido. El portador quiere que el héroe le ayude a limpiar lo que provocó y termina en un sacrificio. Aunque acá Harry tuvo suerte porque solo quedó en coma. Bueno, en el sombrío quizá depende muchísimo de tus elecciones porque determinará si Venom se hace la automolición o si Spider-Man lo remata. Pero, ¿saben qué? Al final creo que no hay comparación. El desarrollo de Venom en Marvel's Spider-Man 2 es superior. Además, la presentación es muy ingeniosa. Te permiten jugar con él y terminar con Kraven de una forma espectacular. Así que, de una u otra forma, se nota que en varios apartados se basaron demasiado en el trabajo de Activision, pero el de Insomniac se lo lleva totalmente. Un punto para Marvel's Spider-Man 2. Esto deja el resultado de la siguiente manera y consideremos que Web of Shadows consiguió uno extra por empate. Así que, vaya que envejeció bastante este juego, ¿no lo creen? Eso sí, él mismo sabía cómo explorar muchas ideas de la invasión y el juego de Insomniac, que ya está hecho por un equipo más dedicado, que pudieron sacarle más provecho a estos conceptos. Aunque, por lo mismo, deben explorar su propio mundo y por ello no cabían demasiado mecánicas como los diferentes finales. Pero, al menos para este video, la invasión victoriosa es la de Marvel's Spider-Man 2, aunque no se preocupen que aquel otro también tiene un lugar en mi corazón. Pero, dime, ¿estás de acuerdo con el resultado o sientes que debió ser diferente? Déjalo acá abajo en los comentarios. También, si hay otros aspectos que tú piensas podrían entrar en comparación, con mucho gusto, escríbelos acá abajo. Tenía años sin hacer un versus de este estilo, así que espero lo hayan disfrutado. No olviden dejar su like y suscribirse para que lleguemos a los 200 mil suscriptores. También agradezco a los miembros del canal, por los cuales es posible hacer videos como estos. Recuerda que hay contenido exclusivo para ese grupo selecto. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.